Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a este resumen de noticias de los últimos días en Navarra. El resumen de la semana que lo tenemos que comenzar con el eco que tuvo el pasado lunes en el Parlamento la decisión de un juez de anular 100 plazas de maestro en Euskera. Además, ese día también conocimos el grado de satisfacción de los usuarios de las residencias para mayores y vimos una procesión con varias imágenes marianas. Tras la sentencia que anula las plazas de Euskera en la OPE de Educación, UPN, Partido Socialista y Partido Popular exigen responsabilidades políticas. Vuelven a pedir la dimisión o el cese del consejero Mendoza. Ya es hora de que el consejero se vaya a su casa porque le va a hacer un favor al conjunto de los navarros y va a hacer un favor sobre todo a la comunidad educativa que no puede estar de forma permanente en un lío tras otro. Aquí alguien tiene que asumir responsabilidades y tiene que ser el consejero en primera persona y la presidenta como persona que ha puesto en el cargo al consejero de Educación. Quien debe de asumir íntegramente la responsabilidad de sus actuaciones es el propio departamento, el propio gobierno de Navarra. Entre tanto, el Ejecutivo Foral asegura que hará todo lo posible para impugnar esa sentencia y acusa al sindicato AFABNA de querer anular solo las plazas en Euskera. Debe quedar claro que AFABNA podría haber impugnado la OPE, toda la OPE, porque concurre la misma circunstancia de que, objeto de su denuncia, de que en la orden foral aprobatoria de la plantilla orgánica no aparecía el perfil de idiomas, concurre también porque tampoco aparecía el perfil de especialidades. Es claro que AFABNA lo único que perseguía era que se nublasen las plazas de perfil de Euskera, no perseguía lo demás. Un discurso apoyado por el cuatripartito que defiende que hasta ahora las OPE siempre se han hecho así y no han sido recurridas. No entendemos por qué solo se recurre y solo se dicta sentencia sobre una parte que es la relacionada con la Euskera y no sobre la otra. Nosotros creemos que aquí ha habido una obsesión en contra de la Euskera desde el minuto uno en el que se planteó esta oferta pública de empleo. Animando al gobierno de Navarra a que presente los recursos que tenga que presentar para tratar de corregir esta situación. Lo que le decimos desde izquierda a izquierda al gobierno, pónganse a trabajar, pónganse a trabajar ante una situación creada que es grave para darle solución. Con la abstención de los socialistas y el voto en contra de UPN y Partido Popular, el Parlamento respalda la decisión de recurrir esa sentencia. Residentes y sus familiares dan prácticamente una nota igual al valorar la residencia en la que se encuentran, un ocho y medio. Además, más de la mitad de las personas encuestadas reconoce que la asistencia que reciben es mejor de la que esperaban. En cambio, no llega al 6% quien afirma que la atención es peor que la que creían iban a recibir. Es un tema muy importante, las expectativas cuando las personas van a una residencia. Las expectativas son por lo menos mucho o algo mejor de lo que esperaban. Es decir, en más del 50% las expectativas han sido satisfechas por encima de lo que esperaban. En cuanto a los aspectos negativos más destacados, los encuestados apuntan a la alta rotación de trabajadores que impide en muchas ocasiones entablar relaciones afectivas o la falta de flexibilidad a la hora de levantarse. Las residencias no están acomodadas, no tienen esta flexibilidad, no tienen estas pautas que hacen que la persona sea el referente, sino que sea el funcionamiento del centro lo que habilita y lo que marca realmente la atención en estos centros. El departamento ha hecho su lectura de los resultados para destacar que existe por parte de los usuarios conformismo y dependencia, que las residencias son muy homogéneas o que existen dificultades para establecer vínculos afectivos. Nosotros pensamos que hay, y esto también sería una de las explicaciones por qué se dan las notas tan altas, cierto conformismo y resignación en las personas residentes, junto con un sentimiento de agradecimiento de los familiares. El estudio se ha realizado en 40 residencias para ancianos repartidas por toda Navarra. Arropadas por el aplauso y el cariño de los cientos de fieles que se congregaban en el recorrido. Las imágenes marianas llegadas de distintas localidades navarras desfilaron en procesión desde San Lorenzo hasta la Catedral de Pamplona. Es un acto que no lo vamos a volver a ver igual, y entonces es curioso. Somos de la Caminico, somos de la Virgen del Camino, Cocrades y de la Virgen de Penusalén. Es un día extraordinario. Todas las Virgenes de Navarra reunidas con San Miguel. ¿Se emociona? Sí, un poco. Creo que desde el año 57 no se había hecho una procesión de vírgenes en la zona y bueno, está muy bien. Yo creo que es un hecho que no es muy común y entonces para cerrar el año de la misericordia ver a un montón de vírgenes navarras aquí, pues es que hay que verlo y sentirlo y transmitirlo. Un acto excepcional en el que la imagen de San Miguel de Aralar abría la procesión seguida de la Dolorosa. Le acompañaban figuras procedentes de localidades como Roncesvalles, Peralta, Tudela, Argueda, Sujue o Azagra, así como Santa María la Real, que no salía de la Catedral de Pamplona desde la década de los 50. Hace un año, cuando comenzamos este año de la misericordia en la Catedral, dijimos que queríamos terminarlo de una forma muy popular y muy navarra. Y es trayéndose al Miguel de la Montaña o trayendo Santa Ana la Ribera o el Olmo o Nieva o Santa María la Real de Pamplona, es terminar con la figura de la Madre, la Virgen, Madre de Misericordia. Este acto religioso multitudinario suponía la clausura del Año Santo Jubilar de la Misericordia que convocó el Papa Francisco en toda la Iglesia y tuvo su broche final con una misa en la Catedral de Pamplona. El martes escuchamos a la presidenta Barcos hacer su valoración de los sucesos del mes pasado en Alsasua cuando dos guardias civiles y sus parejas fueron agredidos. Por ese hecho hay siete personas encarceladas por orden de una jueza de la Audiencia Nacional. Ese día además Afabna hizo su valoración de la sentencia respecto a la OPE de Educación. La presidenta Barcos considera innecesarias las detenciones por lo ocurrido en Alsasua. Doblemente innecesarias esas detenciones, no las declaraciones solicitadas por la juez que nadie ha cuestionado, que nadie ha cuestionado. Respalda así a su consejera de Interior. La respalda absolutamente. ¿Podría llamarse a la declaración ante la Audiencia Nacional a las personas identificadas sin necesidad de las citadas detenciones? Absolutamente. Barcos recuerda que su Ejecutivo ya condenó las agresiones. En tiempo y forma. El gobierno no va a cejar en su trabajo para la promoción de valores de respeto y de una cultura de paz. Pero no convence a la oposición que le exige que pida a EH Bildu que condene el terrorismo de ETA. Cójanse al señor Araiz y compañía, a los de EH Bildu, a sus socios prioritarios, y díganles que respeten de una vez a todos aquellos que no piensan como ellos, que lo respeten de una vez. Ese es el mejor plan de convivencia que se puede implantar en esta comunidad. Si quiere que nos creamos de verdad, que busque usted la paz y la convivencia y que rechaza y condena las agresiones, debe exigírselo a su socio, pero hoy mismo. Ni maníata al gobierno, que podría ser motivo de ser requerida a esta comisión en ese sentido, ni de ninguna manera se incumple lo acordado en el acuerdo programático. La presidenta Barco se ha comparecido junto a la consejera de Relaciones Institucionales, Ana Hoyo, en medio de una gran expectación mediática. Ha ganado la sentencia, pero el sindicato AFAPNA no va a pedir la anulación de las 100 plazas en euskera de la OPE de Educación. Si nadie recurre, el sindicato lanza un mensaje de tranquilidad a los afectados. Como sindicato y como junta directiva de AFAPNA dejamos muy claro que si no hay ningún paso más, nadie va a sufrir ninguna consecuencia. Yo entiendo que la garantía sería total y que el balón está en el tejado del gobierno. Pero el gobierno de Navarra mantiene su decisión de recurrir. Habrá que ver entonces el recorrido jurídico que toma el asunto. El tema es que es más complicado que todo eso. Porque aunque no se solicite la ejecución, esa sentencia si queda así es una declaración de que es ilegal el haber aprobado la OPE en las condiciones que lo hicimos y nosotros consideramos que no lo es. Por eso decimos que lo vamos a recurrir. Un gesto de AFAPNA que alivia algo a los afectados, pero que no les tranquiliza del todo. Todo el mundo lo único que quiere es tener su plaza. Una plaza que nos hemos ganado, una plaza para la que hemos peleado. Hay 100 personas, 100 familias. Yo les pido a los dos que se sienten y que salgan en un cuarto de hora, en un cuarto de hora que se den la mano o que no, pero que salgan en un cuarto de hora a decir, señores y señores, los 100 opositores, las plazas están absolutamente aseguradas. De momento el sindicato ha pedido una reunión urgente con el gobierno para exigirle que las futuras oposiciones tengan garantía jurídica. Se quieren apoyar mutuamente porque los casos de suicidio no trascienden. Es complicado contactar con otros allegados de una persona que ha decidido quitarse la vida. Se ven en la más absoluta soledad para sobrellevar su duelo. Las dimensiones tan sobrecogedoras que coge a nivel emocional en cada una de las personas que hemos sufrido esta consecuencia, es tan intenso que se nos ha hecho muy duro vivirlo en soledad. Advierten que detrás de un suicidio no hay una sola razón y que no solo afecta a personas con problemas evidentes. De hecho, revelan que uno de cada cinco suicidios no presenta ningún tipo de patología. No hay palabras suficientes. Son como rasgos, como que te arranca la piel, tu vida, tu interior, se queda vacío. La asociación nace con tres objetivos. Acompañar a las personas de manera grupal o individual, dar voz a la realidad de los suicidios y colaborar con otras asociaciones cuyas acciones sean similares. Socialmente y generalizando, las personas se asustan. Las personas que nos rodean o que nos conocen se asustan. Se asustan porque intuyen que es tan doloroso que no se atreven a compartir e incluso puede que más bien se escapen. El 19 de noviembre se celebrará el Día Internacional del Superviviente de Muerte por Suicidio. Es la fecha escogida para que la asociación Abrazo Besárcada eche a andar. El miércoles la imagen la encontramos en un centro comercial de Pamplona. Allí hubo intercambio de disparos entre las fuerzas de seguridad y varios yihadistas que habían atentado en el lugar. Eso sí, se trataba del primer simulacro de este tipo que se desarrollaba en España. Ese día, el miércoles, también conocimos el fallecimiento del arquitecto Fernando Redón. A las dos de la mañana, la Guardia Civil y la Policía Foral sellan el perímetro del centro comercial La Morea ante un posible ataque yihadista. Cinco supuestos terroristas se han atrincherado junto con un número indeterminado de civiles. Un terrorista se percata y sale al hall para inspeccionar arma en mano. Sobre su traje se ven perfectamente los punteros de los tiradores de élite ya instalados, observando por sus mirillas telescópicas lo que ocurre en el interior. El yihadista sale disparando a la Guardia Civil. Estos le instan a que deponga su actitud y finalmente le abaten. Momento que la Policía Foral aprovecha para entrar en el recinto. Lo hacen en tres pequeños grupos comandados siempre por un agente protegido con un escudo. Detrás de ellos también entra la Guardia Civil para dar cobertura. Avanzan con cautela, pues no saben exactamente que se van a encontrar a su entrada al centro comercial. Perciben un tiroteo en el interior. Sanitarios de Cruz Roja comienzan a montar su campamento en previsión de heridos. Sacan al primer civil. Una nueva unidad entra para ayudar. Se adentran poco a poco en el edificio. Saltan las alarmas. Las cajas encuentran a las primeras víctimas en el suelo. También hay heridos que piden ayuda desesperadamente. El caos es mayúsculo. Se aprecian los primeros casquillos de bala. La Policía Foral y la Guardia Civil ganan metros en el interior. Inspeccionan los rincones hasta que... Un yihadista les comienza a disparar y estos responden. Comienza la evacuación de los heridos de la zona que la policía tiene controlada. Algunos de los rehenes tienen que mostrar que no llevan ningún arma ni cinturón de explosivos antes de salir, aunque son sometidos a un cacheo en el exterior para verificarlo. Uno de los equipos de la Guardia Civil comienza a sacar a alguno de los heridos. La evacuación se hace lo más rápido posible, siempre controlando que los yihadistas no ataquen en el repliegue. Comienza el trabajo de los sanitarios Crudo Roja y Día. Se intenta identificar a todos los heridos que están siendo atendidos. Hay muchos y el exterior es un ir y venir de camillas para trasladarles lo antes posible. Siguen saliendo heridos con la ayuda de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Entran refuerzos para socorrer a las víctimas a la vez que guardan la posición. Ya se encuentran en el piso de arriba del centro comercial y comienzan a arrinconar a los yihadistas. Cuando todo parece controlado, comienzan a evacuar a los heridos del piso superior. También hay muertos. Controlada la situación, se saca a todos los heridos. En este ensayo han participado Guardia Civil, Policía Foral, Protección Civil, Cruz Roja y Día, figurantes, trabajadores del propio centro comercial y actores de la Escuela Navarra de Teatro. En total, 250 personas en el primer simulacro de atentado yihadista que se realiza en España. Arquitecto, urbanista y artista. Fernando Redón fallecía ayer a los 87 años en su ciudad, Pamplona. Una ciudad que lleva su huella, a la que cambió su fisionomía con obras emblemáticas. A mí es que me gustaba mucho diseñar y me seguía gustando mucho. Pero me tomaron un poco por locos. Él introdujo el movimiento moderno en Navarra, con edificios como el Club de Golf de la Uzama, la Casa Huarte o la Clínica Obarmin. Una dilatada y artística vida que le llevó a recibir en 2004 el premio Príncipe de Diana de la Cultura. Porque también le gustaba la fotografía y estuvo muy ligado a la Casa de Misericordia de Pamplona y al Mundo del Toro. Todo lo que se pueda sacar aquí de ganancia, todo es para mantener la Casa de Misericordia. Y eso es muy importante. Aquí no hay empresarios que se forren. El año pasado, esta exposición en el Parlamento de Navarra mostraba gran parte de su obra. Una obra que quedará ya siempre para el recuerdo. El jueves, el Ayuntamiento de Pamplona hacía su valoración de las exhumaciones llevadas a cabo en los caídos durante el día anterior. Dirigidos por la Sociedad Aranzadi, todo el proceso se desarrolló sin problemas, por lo que el lugar ya está sellado. Un día en el que además los partidos valoraban el duro rifi-rafe entre Coldo Martínez y Ana Beltrán. En estas imágenes publicadas por el Diario de Navarra puede verse cómo se desarrollaron todos los protocolos para extraer las cajas que contenían los restos. La noche del martes al miércoles comenzaron los trabajos de exhumación. Se extrajeron los restos de Pedro Martínez Chasco y Jaime Munarriz que fueron entregados a sus familias. También se sacaron los de Severiano Arregui y Joaquín Sota, que permanecen en dependencias del cementerio municipal a la espera de que sean reclamados. A lo largo de la tarde del miércoles y sin los técnicos de Aranzadi, se exhumaron los cuerpos de los hermanos Aznar y el general Sanjurjo. Pidiendo el permiso a las familias, además, lo que hicimos es inspeccionar el contenido de las urnas, unas arquetas de reducción, donde estaban los restos. Y pudimos ver, además, que efectivamente coincidían en lo que era previsible, es decir, en lo que es la interpretación antropológica, sexo, edad y algunas otras características. La retirada de los restos mortalesitos en este edificio era una prioridad absoluta y un paso primordial en el avance por cerrar las heridas del pasado, por potenciar la convivencia en la ciudad y para poder encarar el futuro con una base sólida. Todo el proceso se desarrolló bajo una gran discreción, sin la entrada de medios de comunicación y con la presencia de personal del Ayuntamiento y del Arzobispado en todo momento. El lugar, tras el sellado, se mantiene tal cual lo pudimos grabar el mes pasado. Para el alcalde de Asirón, lo ocurrido es un hecho histórico. Es ya una ciudad más justa consigo mismo y con su propia historia. Es una ciudad donde las heridas se van cerrando, donde se van dando pasos. Y diríamos que los días de decirnos mutuamente que no ya han terminado y estamos en una nueva etapa, una etapa en la que vamos a construir una ciudad para todas y para todos. Todo el proceso quedó documentado y se realizó cumpliendo con las previsiones fijadas en el acuerdo al que la semana pasada llegaban el consistorio y el arzobispado. Tras sus palabras de ayer, Colón Martínez dice esto. No me desdigo de lo que dije ayer. Lamenté algunas de las palabras que dije, lamenté la forma en que dije algunas de las palabras que dije y pedí perdón a quienes hubieran sentido insultados o insultadas por mis palabras. Y añade, la manera más fácil de desacreditar a una persona o a un grupo es tildarle de terrorista. Desde el Partido Popular no creen sus disculpas y piden su dimisión. Pero ¿qué hay más fuerte y más grave que poder decir una reivindicación histórica de ETA, que es que se vaya la Guardia Civil y la Policía Nacional, pero además que se vaya cualquier partido que molesta? Eso lo ha dicho toda la vida ETA. Y ahora lo dice el partido que preside el gobierno de Navarra. Creo que deberían exigirle su dimisión. Pero la presidenta Barcos defiende al portavoz de Eguero Abay. Dice que le honran sus disculpas. Cuando algo se ha hecho mal, la rectificación es una de las armas parlamentarias y creo que es uno de los gestos parlamentarios. Yo quiero ponerlo en valor porque creo que en esto sí al señor Martínez esa rectificación le honra. En esta Cámara he oído cosas con las que no me identifico, algunas de esas ayer. He oído algunas más graves como acusar de terroristas a algunos parlamentarios o de asesinos o de ordenar asesinatos. Además de pedir perdón en la comisión, Colo Martínez lo hacía también en Twitter. El viernes, Sorracismo y Salaqueta denunciaban en comisión parlamentaria lo que consideran es escasa información respecto a la reciente muerte de un senegalés bajo custodia policial. Un representante de la comunidad senegalesa además alertaba de un trato discriminatorio de que reciben en las actuaciones policiales. La semana acababa con la mirada puesta también en el megaconvoy de transporte. El cuadripartito solicitó la comisión a la que han acudido representantes de Sorracismo, Salaqueta y de la comunidad senegalesa en la que han denunciado la actuación policial que acabó con el fallecimiento de un ciudadano senegalés hace 25 días. ¿A qué se debe que él allí fuera parado por la policía y esas posibles y reales prácticas racistas por parte de la policía? Esto que pasó, pasó por una consecuencia de la persecución que nos tienen todos los días. Nos paran en cada momento, en cada esquina, da igual lo que has hecho o lo que dejas de hacer. No hay un inmigrante que no ha parado la policía, solo por ser negro, hay que decirle tal cual también. Bildu ha señalado que este no es un caso aislado, sino la punta del iceberg. No decimos nada nuevo cuando decimos que el trato policial abusivo a determinados colectivos es real, está ahí y que a veces tiene las consecuencias tan graves como la que estamos hoy tratando. Podemos, miembro del cuadripartito, se ha desmarcado de esta visión. He oído bastantes topicazos, como que la policía rompe la convivencia, que si nos vacilan, que si tres negros en una calle ya es un peligro constante, que nos paran en cada momento y en cada esquina, que nos persiguen, que nos paran por ser negros, que la policía es racista básicamente, no lo ha dicho, pero es lo que se intuye de forma general. Al igual que los partidos restantes. Se han hecho acusaciones muy graves contra la policía. Creo que sí, que realmente son alarmistas. Me parece muy grave que estén sembrando infundios y sobre todo sobre algo que saben que no ha sido así. Salvo el PP, el resto han expresado la conveniencia de que la delegada del gobierno, Carmen Alba, comparezca. La comisión ha finalizado con una intervención improvisada de uno de los miembros de Sorracismo, que estaba al margen, en la que ha querido suavizar lo expresado anteriormente sobre la policía. Creo que esta intervención no desprestigia en absoluto a la institución de la policía, ni a los policías, que en todo caso desprestigia a todos los políticos y gobernantes que tienen la obligación del control de la policía por no haber tomado las medidas que debían haber tomado y que esperemos que a partir de ahora se tome en serio y se debata nada más. En una comisión de interior que ha tenido lugar antes, todos los partidos han apoyado la instalación de cámaras de seguridad en zonas de custodia en comisarías y establecer asistencia médica a las personas detenidas. Ha viajado de madrugada a 15 kilómetros por hora, desde Pasaya hasta La Muga con Navarra. Traslada una pieza gigante de un aerogenerador de alta mar de una empresa japonesa para que sea testado en el laboratorio CENER de Sangüesa. Un megaconvoy de 94,81 metros de largo que no es fácil de movilizar. Pero aquí se ha quedado aparcado hasta Nuevo Aviso, porque de momento no tiene permiso para circular por Navarra. No se sabe cuándo este megacamión obtendrá el permiso para circular por Navarra. De momento aquí, aparcado en La Muga con Guipúzcoa, atrae la curiosidad de muchos. Tan largo, desde luego, no he visto nunca. Jamás. Impresionante. Y no es para menos, 224 ruedas para soportar 514 toneladas. Un megacamión que está considerado de categoría especial excepcional. Lo bonito podría ser verlo en movimiento, pero te pilla mal, porque las horas y eso... La caravana, esto no luego, las grúas que van con esto, esto va todo un conjunto de esto. Es un tinglao impresionante. Cuando vuelva a arrancar, lo hará de nuevo, de noche, circulando en dirección contraria por varios tramos de carreteras que se han acondicionado para ello, desmontando incluso mobiliario urbano. Eso es lo que yo quería, sobre todo, mueble noble y con una línea, bueno, pues rústica. Yo soy una persona principalmente muy tradicional, con lo cual me gustan las cosas para siempre. Es que me siento muy a gusto en esta casa, pues prácticamente es que la esencia de esta casa es Polke. Osasuna ha seguido asimilando los conceptos de su nuevo entrenador. El predecesor de Caparros, Enrique Martín Monreal, aprovechaba esta semana una rueda de prensa para despedirse, para dar las gracias por los apoyos recibidos y también para cargar por las formas de su despido. Rápido. Gratir. Arrastra la de... Arrastra los huevos. Arrastra de la N del lunes, una que tiene que llamarse del lunes tarde, Enrique Martín, OK o algo así. Que lo montamos ahora aquí abajo, mejor que 16 cachos. A ver, cogemos los cachitos. ¿Los renderizamos un solo bloque? Sí. El exentrenador de Sosuna ha comenzado deseando suerte a su sustituto Joaquín Caparrós y dándole el pésame por el fallecimiento de su madre. Martín Monreal no ha querido polemizar ni hondar en los detalles de sus desencuentros con la directiva, si bien no ha ocultado su enfado por las formas en las que le comunicaron su cese a través de una llamada telefónica de Basilevich cuando volvía en coche de la gala de marca. Me faltó este litro de leche para pegarme en una curva contra el petril. ¿Tú crees que a un padre de familia con tres hijas se le puede de alguna manera comunicar esta historia y viniendo de viaje? El técnico sigue abogando por qué la categoría no sea la que marque la filosofía del club. No importa que bajemos, señores. No importa. No importa. ¿Importante quedarse? Sí. Sí. ¿Hay que trabajar y pelear por quedarse? Por supuesto. Pero hasta que no salgamos de esa vorágine, Sosuna tiene que, bajo mi punto de vista, coger y ser y mantener una línea que le tiene que dar igual estar en primera que en segunda. Martín Monreal espera que no sea su última etapa en Osasuna, ostente el cargo que ostente. Uno es de Osasuna estando dentro, estando fuera y estando en la categoría que queréis, hasta en preferente. Su despedida se ha alargado por espacio de una hora, aunque como él ha dicho, no es un adiós, sino un hasta luego. Venimos de una casa muy pequeña, entonces, bueno, sí que quería un cambio importante. Buscábamos cosas modernas, pero tampoco que fueran típicas, tradicionales. Miren, muy pocos sitios. Y de hecho, casi toda la casa completa la tenemos allá, porque es que fue encajando todo. Porque encontré casi todo lo que estaba buscando en Polqué. Pues hasta aquí este resumen de noticias. Les esperamos para darles más información dentro de siete días. Adiós, que lo pasen bien.